... Buenas noches, soy Alejandro González y hoy comenzamos una nueva temporada de ACN, Agencia Ciudadana de Noticias. El programa que se dispone a tratar las noticias desde un punto de vista diferente, porque, como todo el mundo sabe, Teleca nunca será la primera. Comenzamos. Que haya un día como hoy a favor del feminismo y sobre todo en contra del machismo y la violencia, me parece muy necesario porque hace falta un cambio de mirada y que nos demos cuenta de que las cosas que vemos como normales no lo son. Una manifestación a favor del feminismo y en esta ciudad tan grande lo veo un suceso importante para que unamos todas nuestras fuerzas para que esto acabe, porque realmente no se toman las medidas exactas y si nos unimos todas y cada vez más se puede llegar a hacer algo grande. E incluso emocionante porque iba andando por aquí y veo mucha gente de muchos países y es como, bueno, es de España en general, pero se han unido para un mismo caso y me parece muy bonito la verdad. En el día a día el gran machismo sigue vigente todavía en la crianza de los niños, en el cuidado de los mayores, en las tareas domésticas y en asumir responsabilidades que no generan dinero pero que van a favor de la vida y eso lo seguimos haciendo las mujeres. Yo creo que machismo hoy en día sí hay, mucho lo que pasa es que han cambiado la forma de manifestarse, antes a lo mejor era más directo y ahora es menos directo, pero hay machismo en todos lados, lo puedes ver por la calle, en el trabajo, en las redes sociales, donde tú quieras encontrarte machismo hay machismo, lo que pasa es que es más ligero pero a lo mejor también es más tanjante. ¿Qué pide el movimiento feminista? Pide que haya una ley que nos incluya a todas, que haya políticas, no solamente en una ley específica contra las violencias machistas, sino que en realidad todas las leyes no sean de corte patriarcal como lo son todas las aprobadas por el gobierno del Partido Popular durante esta legislatura. ¡Patriarcado y capital, alianza criminal! Creo que las medidas que se tienen que tomar es un cambio de estructura global, cambiar los valores, darle valor a la vida y no al mercado, a la educación y no a los productos y ese cambio es necesario desde la escuela. Como hemos visto, el pasado 7 de noviembre fue la primera marcha estatal contra la violencia machista, un evento que por primera vez reunió a decenas de miles de personas protestando contra el terrorismo machista que a día de hoy sigue afectando a países desarrollados como el nuestro. Esta marcha fue respaldada por más de 400 colectivos y por varios partidos políticos. Estos partidos mostraron mayor o menor grado de compromiso con ello, pero como vemos es un tema de primer nivel que está sucediendo ahora mismo y ante el cual no podemos cerrar los ojos, porque recordemos que son ya 45 las que nos faltan en esta lucha. Y de un tema completamente de actualidad nacional a un tema de actualidad mucho más local, como es la situación del Bicimaz. En el último año se ha hecho completamente común dentro del paisaje tradicional madrileño el ver las estaciones de bicicletas del Bicimaz y a sus usuarios. Pero, ¿cuál es la situación real del Bicimaz? ¿Cómo ven estos usuarios y usuarias al Bicimaz? Entramos con ello. Buenas, ¿eres usuario de Bicimadrid? Sí, soy usuario. ¿Y cuánto tiempo llevas siéndolo? Llevo siéndolo unos seis meses. Y, bueno, la verdad es que mi experiencia de momento no es demasiado positiva. ¿Y qué ventajas le ves a la bici respecto a otros medios de transporte, como el autobús o el metro? Es más rápido. Si estuviera bien organizado sería una ventaja enorme, pero si contamos que no hay carril bici apenas en todo Madrid y el estado en el que está actualmente, para mí a día de hoy no supone ninguna ventaja. ¿Qué desventajas le ves mayormente al servicio? El servicio que aportan a todos los usuarios, ya que no lo cobran bien, las bicis se enganchan mal, te cobran de más. No, es pésimo. ¿Valoras positivamente o negativamente? Negativamente. ¿Y qué mejoras introducirías? Yo, por ejemplo, creo que hay un problema muy gordo con el sistema de software y tal. Creo que deberían empezar por ahí. Creo que se pueden hacer muchas cosas, pero que dejarlo estar simplemente es una pérdida de tiempo y de dinero. Pues ahora estamos con una usuaria de bicicletas, pero no del servicio Bici Madrid, sino que utiliza su bici propia. ¿Qué te parece a ti el servicio municipal de bicicletas? Hombre, me parece que ha favorecido a que los que ya íbamos en bicicleta antes tengamos por lo menos un dibujito en nuestra zona de la carretera donde se supone que tenemos preferencia y donde se nos tiene que respetar. Creo que eso es favorable, pero no creo que sea la panacea, no creo que Madrid esté acondicionada para bicicletas, no creo que la gente esté concienciada para ir en bicicleta en esta ciudad todavía. Creo que es importantísimo tener conciencia de que una bicicleta, tanto vaya por la acera, que creo que no es correcto, a que vaya por el carril bici que nos han pintado. Tienes que cumplir las normas, que no vas solo y que es tu vida, más que la de un coche, porque la de un coche total. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y para analizar hoy estos dos temas, contamos con una presencia de lujo, la del politólogo y analista político Alejandro García Gil. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, hemos visto lo sucedido el pasado sábado, esta voluntad popular de cambio. ¿Cómo has visto tú la marcha del 7 de noviembre? Es el primer paso de la sociedad civil organizada dando su opinión. La opinión de que este problema, el terrorismo machista, tiene que acabar y las instituciones del Estado tienen que dar un paso al frente y asumir estas demandas haciendo políticas acordes al problema y poniendo fin a que no haya más muertes, que no haya ni una mujer de menos en la sociedad. Bueno, precisamente sobre la posición de gobierno y demás, como sabrás, el Partido Popular, el partido actualmente en el gobierno, no decidió sumarse a la marcha hasta prácticamente la última hora y el ministro de Sanidad e Igualdad no ha estado presente en la marcha. Hablamos del mismo gobierno que considera que una mujer solo es mujer si es madre. Sí, efectivamente, porque como sabemos esta marcha no tenía fines partidistas, pero es muy inocente pensar que determinados partidos puede que no les interese mucho el tema. Por seguir un poco con Alonso, decía que la ampliación de la ley de violencia de género no era un tema que tuviéramos que tratar urgentemente y que bien podía esperar a la siguiente legislatura. Pues para el ministro Alonso ya han muerto cinco mujeres, ya cinco mujeres han sido asesinadas desde la marcha del sábado. Creo que ellas no pueden esperarse a la próxima legislatura. Claro, es un problema urgente para todas esas mujeres que son víctimas, que están viviendo amenazadas en sus casas por una sociedad que la tradición franquista nacional... ¿Tú consideras que esto es terrorismo? Sí, es terrorismo. En el momento en que hay un colectivo oprimido, que es el colectivo de las mujeres, es terrorismo. Porque, claro, tú siendo politólogo, muchas veces aquí usamos una definición de terrorismo, nos lanzamos los unos a las otras, lo que puede ser o no puede ser. El propio ministro Alonso, en otra de sus grandes intervenciones, dijo que no había que mezclar todos los conceptos de violencia, porque si no, las víctimas de ETA perderían un cierto estatus. Recordar que la organización terrorista ETA, a lo largo de aproximadamente 50 años, mató a unas 800 personas, son 700 las mujeres que han muerto en la última década. Pero, por alguna razón, considerarlo terrorismo diluiría lo que sentimos hacia el otro. Para el Ministerio del Interior está claro que hay unas víctimas que valen más que otras. Hay unas víctimas con las que se puede hacer campaña electoral, que son las víctimas de ETA, y unas víctimas que son las mujeres que todos los días están en sus casas cuidando de sus niños, que no pueden vivir en un sistema de libertades sin sentir la amenaza de un hombre opresor que, por celos o por los motivos que sea, ejerce una violencia que es estructural, y al ser estructural es terrorismo. Porque, efectivamente, parece que desde el... Bueno, recordemos también, es justo decir que Ciudadanos tampoco consideró que esto fuera algo de Estado, y simplemente, como era en Madrid, decidió enviar a Begoña Villacil. Sí, que pasaba por ahí. Y, por qué no, se bajó de Cibeles y saludó un poco. Pero la cuestión es esa, que parece que dentro de ciertos sectores, que de alguna manera tienen una representación política, el papel de la mujer es complementario. Es simplemente cuando hay que hacer una diferencia de hombres y mujeres, ponemos a la mujer y la mujer en casa, ¿por qué? Porque existe... Tú has mencionado violencia estructural, ¿por qué existe esta consideración estructural del género? Se ha considerado a la mujer como el factor reproducivo del sistema económico capitalista. Es algo que se aprecia, no entra en el mercado laboral hasta que no ha sido necesario para mantener la industria capitalista, y durante la fase anterior simplemente tenía que reproducir esa fuerza de trabajo. Esos valores que estaban en el sistema capitalista se trasladan luego a la familia, a ser las personas que se encargan de la ley de dependencia, porque es una ley que no tiene nada que ver con la igualdad de género. Tú puedes optar por recibir una ayuda o por recibir dinero siempre que haya una mujer, porque el papel lo tienen las madres y las abuelas, son las que cuidan de las personas dependientes. Entonces, en un sistema económico y de valores como el español, heredero del franquismo, el nacionalcatolicismo, pues ¿qué puedes esperar? La mujer, si no es con acciones como las del sábado, con manifestaciones donde todos y todas estemos presentes, no va a poder liberar esas cadenas. Y hablando de herencias, el segundo tema que estamos tratando sería el de Bicimaz, una política municipal heredada del anterior gobierno, del gobierno Botella, y que parece que hace aguas completamente. Si miramos las cifras, vemos que es terrible la cantidad de miles de euros que está perdiendo diariamente. Teóricamente serían 2.000 las bicicletas que deberían estar en servicio, malamente se llega a las 1.000. ¿Por qué estos problemas y por qué una política así? Es un problema de planificación. Estamos acostumbrados al orden y mando del Partido Popular, ejercido en el Ayuntamiento de Madrid por Ana Botella, por Gallardón antes, en el cual no se tienen en cuenta a los vecinos y a las vecinas ni a las asociaciones. Era tan fácil como reunirse y antes de poner en marcha ningún plan de bicicletas o de transporte público, hablar con los vecinos y vecinas sobre sus necesidades, qué problemas hay y cómo se pueden solucionar. Es lo que creo que ahora Madrid se está intentando cambiar, introducir a los vecinos y las vecinas, a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, en ese debate sobre qué políticas públicas aplicar. Claro, porque la formulación de las políticas públicas ya hemos visto que ha sido, en este caso, terriblemente incorrecto, porque hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y es que son 3.000 las bicicletas que hay, tanto operativas como no operativas, para 60.000 abonados. Es decir, estamos hablando de que sí hay una respuesta popular, si hay una necesidad de hacer ese uso de transporte en bicicleta. ¿Por qué entonces se crea una política pública, por qué se crea un servicio como el Bicimad, que de entrada se sabe que no va a dar respuesta a esa necesidad? Seguramente se hizo de prisa y corriendo. Se hablaría con algún amiguete, algún empresario afín al PP para poner en marcha el proyecto, porque como no conocemos las cifras del contrato, son completamente opacas, es difícil... Sabemos que no se está cumpliendo, pero no sabemos cuál es el contrato. Por eso, que es muy difícil saber si había previstas 3.000, si esas 3.000 ha sido un cambio de última hora, cuando han visto que había demanda ciudadana para ese servicio. Con el Partido Popular no se puede saber. Por muchos portales de transparencia no sabes su contabilidad, cómo vas a saber la contabilidad del ayuntamiento. Habrá que esperar a una auditoría de la deuda para conocer el problema del Bicimad y de cualquier servicio que no tenemos o no podemos disfrutar los madrileños y las madrileñas. Porque en ese sentido, ¿cómo debería plantear las políticas un buen municipio? En primer lugar, reunirse con las asociaciones, con los movimientos vecinales, con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran ir a un debate, a un proceso deliberativo, que es democracia participativa, porque así, participando del proceso, nos sentiremos representados y en base a esas demandas, emitir, pues introducir temas en la agenda de la política y a lo mejor tomar decisiones más acordes a esas necesidades. Si nosotros podemos transmitir nuestras necesidades en esos debates, en esos foros, como pueden ser presupuestos participativos, va a ser mucho más efectivo que si hay que esperar cuatro años a depositar una papeleta. Y, bueno, sí, eso, los presupuestos participativos, es algo que de todas formas tampoco parece que acabe de prender dentro de la política municipal. Ahora mismo comentabas esa idea de cada cuatro años ir a votar las papeletas, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que hace dos semanas eran las elecciones a todos los niveles y dentro del nivel municipal, los ciudadanos y ciudadanas tenían esa posibilidad de votar a los tesoreros de lo que vemos siempre en todas las películas, de votar al sheriff del pueblo, tal, pero también votar las políticas que va a llevar a cabo su municipio y votar, si quieren, tal impuesto o tal otro impuesto para que el equipo de béisbol local tenga un estadio. ¿Por qué ese tipo de políticas no prende en España? ¿Por qué en España siempre parece que hay una desconfianza hacia lo que pueda votar la gente que lo ideal es que una vez cada cuatro años salgan, pero que luego no molesten que estamos trabajando? Eso es producto de 40 años de franquismo. Hay mucho miedo a votar porque cuando se votaba de verdad salían unas decisiones que quería el pueblo y ciertos sectores de este país estaban en contra. Entonces, 40 años después de dictadura, hay miedo a votar. Igual que en la transición se acalló a los movimientos vecinales, también se acalló el voto. A mí me habría gustado poder votar en 2011 la reforma a la Constitución, la reforma express, pero hay un miedo a votar. Ese miedo se traslada a todos los niveles. No vamos a poder decidir con el sistema actual, con este régimen, si queremos o no, unas bicicletas públicas de calidad y tampoco vamos a poder votar los recortes o negar nuestro apoyo a mitad de mandato al presidente o presidenta de turno. Y dentro de esas políticas del miedo es un tercer vídeo el que tenemos hoy preparado sobre cuál es la situación actual en la isla de Lesbos, que, como sabemos, es un problema real. Es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo y ante los miles y miles de refugiados y refugiadas que son refugiados de guerra. Es decir, que no estamos hablando ya simplemente de gente que está buscando un futuro mejor porque hay un derecho a que busquen un futuro mejor. Estamos hablando de gente que simplemente está evitando morir y que estamos viendo ahora como esos miles de refugiados se convierten en, si no me equivoco, doce. Han sido los que hasta ahora ha aceptado España. En definitiva, un vídeo bastante crudo sobre cuál es la realidad en las fronteras de Europa y que parece que queremos seguir sin verla. Dentro vídeo. Amanecen Lesbos y, como cada día, vemos a los socorristas de Proactiva buscando alguna balsa. Llegan constantemente. Van sobrecargadas con mucha más gente de la permitida. Que entran en la costa mojados, con frío o enfermos, requiriendo asistencia médica. Una vez que los chicos de Proactiva les han recogido, voluntarios les esperan para atenderles, tranquilizarles o incluso sabotear las barcas para que no vuelvan a ser utilizadas en el tráfico de personas. Crónica para Telek de Alicia Ernesto. Pues ese ha sido el programa por hoy. Esperamos desde aquí, desde Telek, que lo hayan disfrutado. Como sabéis, todos y todas, esto solamente es posible gracias a vuestras ayudas y vuestros aportes, que ahora mismo tenemos en marcha la operación Gran Antena. Todas serán bienvenidas. Y, por supuesto, seguís siendo todos bien recibidos en ACN, Agencia Ciudadana de Noticias. Soy Alejandro González y me despido hasta la semana que viene. Un saludo.